Hola a todos, muy buenos días, les habla José Luis Cárpatos y vamos a ir pues un poco a nuestro vídeo de reflexión de los domingos, nuestro pequeño vídeo, reflexionando sobre algunas pequeñas cosas rápidas. Se está escribiendo mucho, esto está sacado del Twitter de Vespok, sobre algo que ha pasado durante la semana pasada que se supone que es perjudicial y es que todos los días de la semana pasada, de esta semana aún, el Nasdaq 100 tuvo días bajistas, 5 días bajistas en la semana. Esto no es tan normal, que el Nasdaq 100 tenga todos los días de la semana bajistas. De hecho, como pueden ver en este gráfico, en los puntos rojos, pues no se veía algo así desde el año 2020. Llevábamos 4 años sin ver que el Nasdaq tuviera los 5 días de la semana bajistas. Aquí pueden ver todas las ocasiones anteriores en las que esto sucedió. Una de las veces da miedo, pero en general no es algo demasiado negativo. Vamos a precisar esto un poco más. Aquí tienen este gráfico de la web Sentiment Trader, que también se ha hecho eco de esta cuestión, que es bastante rara, acaba de suceder aquí. Y lo que hacen es depurar un poco las señales y considerar solamente cuando el Nasdaq 100 tuvo 5 días consecutivos, los 5 días de la semana a la baja, pero cuando estaba por encima de la media de 200, como es el caso actual. Como pueden ver, en todas las ocasiones en las que esto sucedió desde el año 2000, a continuación hubo una subida. No fue negativo. Nunca fue negativo. Sí que es cierto que en el año 2000 no fue negativo porque tuvo un rebote muy importante, pero a continuación vino el gran desplome del año 2000, pero aquí ya se situó por debajo de la media de 200. Pero en principio tuvo un fuerte rebote tras este fenómeno. Al final han cuantificado los datos y como pueden ver, una semana después, dos semanas después, un mes después, dos, tres, seis y un año, en todos los casos, la media fue de subida. Luego, no es un fenómeno que nos tenga que asustar en principio. Hay mucha gente que está comentando que esto podría ser peligroso. No, no lo parece. Aparentemente no lo parece. También hay muchas personas que están comentando, sí, pero es que esta vez está el mercado muy caro. Tampoco está caro, pero tampoco es una cosa tremenda. Muy interesante este gráfico que ha publicado Rick Holtz, en el cual se puede ver, considerando el día de las elecciones, cuál era el PERFORWARD. Teniendo en cuenta que el PERFORWARD es siempre un poco sospechosillo, porque este es considerando los resultados previstos. Bueno, pues el día de las elecciones estábamos con un PERFORWARD del 21,6 en el SP500, que era lo mismo, más o menos, que había antes de las elecciones del 2020 y que no fue óbvice para que se subiera muchísimo después. No hubo ningún problema. Eso sí, en el 2016, que comparamos mucho ahora con lo que pasó en el 2016, la otra vez que ganó Trump, las circunstancias eran bastante diferentes, porque el PERF era mucho más bajo que ahora. Cinco puntos más bajo. Luego, a lo mejor la comparación no es buena, porque en aquella época la bolsa estaba bastante más barata que ahora. Las cosas como son. Si volvemos a comparar con el 2020, estamos igual en cuanto a SP500, pero, por ejemplo, en compañías de pequeña capitalización estamos mucho más baratos y en pequeñas compañías estamos ya definitivamente mucho más baratos. Luego, por aquí, puede que no haya problema, pero puede que, esta es la reflexión importante, puede que no sea tan fácil como en el 2016, en la ocasión anterior en la que ganó Trump, porque ahora se está más caro. Como reflexión a Reholtz, en este otro gráfico, claro, se está más caro, pues porque las 10 compañías más importantes del SP500, pues tienen PERF muy altos, son compañías de alto crecimiento, y esto está distorsionando al alza el PERF del SP500. Si quitáramos estos 10 valores, tiene un PERF bastante normalito. Hay PERF muy altos, el de Tesla 118,2, Pro con 66,5, NVIDIA 63,4, Apple 36,7, ya mucho más bajo pero alto, NVIDIA 63,4. Vamos a pararnos y vamos a terminar la reflexión de hoy con NVIDIA. Ojo, porque NVIDIA el próximo miércoles publica resultados, y creo que este es un evento de primera magnitud para el mercado, casi tan importante como un dato de empleo, un dato de IPC, o puede que más. ¿Qué previsiones tenemos? Bien, pues en la casa Earnings Whisper, lo tienen aquí de fondo en la imagen, ha publicado las previsiones, y es muy importante que nos fijemos en algunas cosas. Para empezar, los resultados no se dan inmediatamente después del cierre. Como pueden ver, se dan, el cierre de Wall Street es a las 3 p.m., hora del este, y los resultados se dan a las 4 y 20, o sea que se dan bastante más tarde. Bueno, las previsiones son de 74 centavos por acción, y sin embargo, el Whisper Number, es decir, el número susurrado, es decir, el número que manejan las manos fuertes entre ellas, no el número que se publica como cifra oficial, es de 0,78. Cuidado con esto, porque van a ver por todos los sitios que la previsión es de 0,74, y si luego sale 0,75, el mercado no se lo va a tomar bien. ¿Por qué? Porque el número que están manejando entre las manos fuertes, y que no van a ver publicado, está más alto, 0,78. Luego tomemos esto como una advertencia. Bien, lo más importante, es que los inversores además esperan en un 72,7% que bata resultados. Hay expectativas buenas. City, por ejemplo, ayer mismo dijo que espera que supere algo las previsiones. Pero nunca se sabe con estas cosas. Ya saben que cualquier pequeña línea de los resultados puede ser malinterpretada, o se pueden exagerar las subidas por Dios sabe qué. Lo que más me importa es que se fijen en lo que están descontando las opciones, como movimiento previsible tras la publicación de resultados. Las opciones están descontando un 9,9% de movimiento en cualquier dirección. Y el promedio de los trimestres más recientes ha sido del 9,8% de movimiento en cualquier dirección. Vamos, que NVIDIA tiene la costumbre de moverse muchísimo tras los resultados. Hay que tener en cuenta que con su ponderación, un movimiento como este del 10% en cualquier dirección, ya mueve al S&P 500 y al Nasdaq entre un 0,6 y un 0,7 aproximadamente. Solo por NVIDIA, cuando tenga estos movimientos brutales que tiende a tener tras sus resultados. Por lo tanto, pues ustedes mismos, creo que este es un evento muy importante. Y el jueves por la mañana, cuando abramos en Europa, pues ya veremos un poco cómo se ha tomado el mercado estos resultados de NVIDIA, que pueden ser el punto de inflexión para que el rally se active otra vez, o no. Teniendo en cuenta además que el miércoles ya se habrá cerrado la ventana de volatilidad que suele abrirse tras el vencimiento de derivados. Si saliera todo mal, pues el rally fin de año se podría haber comprometido. Atentos, por lo tanto, a estos resultados que van a marcar mucho lo que pueda suceder. Nada más, que tengan un buen domingo. Si les ha gustado el vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nivel de vídeos, pues ya me despido hasta el de apertura de mañana lunes. Muchas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Que pasen buen domingo. Hasta pronto. Gracias.